Ahorita les voy a mostrar también de Ibagué una información que nos va a servir de guía para que ustedes vayan visionando qué se espera o qué se puede también aplicar para Amazonas. Listo, entonces, requerimos tener antecedentes, lineamientos iniciales del sector turismo, preparar la oferta local, que ustedes determinen qué se quiere presentar para lo que tienen en este momento y a futuro qué quieren ofrecerle también al turista, que van a gestionarse por comunidades a través de uso de herramientas. Acuérdense que aunque en este momento el internet nos afecta, tiene que solucionarse y se espera que para el próximo año ya esté funcionando mejor. Y también incluir la cultura turística. Es importante para que ustedes miren todo eso. Entonces, aquí tengo un gol de problemas como ejemplo. La idea es que ustedes que están en este sector la armen de acuerdo a lo que ustedes conocen o lo que se está desarrollando aquí. Entonces, ¿desconocimiento? ¿Existe aquí desconocimiento del sector o sitios turísticos en el Amazonas? No, todos estos son los mismos que sacaron. Los problemas todos los conocimos. Pero hay que armarlos, don Daniel. Hay que armarlo porque no es solamente, sino que esto tienen que organizarlo y debe haber claridad. Que para poderles presentar a una entidad que se requiere un recurso para un clúster, hay que entrar a definir qué problemas tiene Amazonas y el por qué se requiere de ese clúster. Me falta una cosa importante. ¿Ya esto es legal o no? Daniel, ahí esto no lo hablamos hace ocho años. Ahí no habla en ninguna parte de la planificación. Miren, de planificación. El sector y la región, de lo que más carecen, el problema más grave que tenemos es que no existe planificación. Planificación requiere pensar qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Nosotros hablamos de desconocimiento, digamos que es parte de eso, del sector. Y hablan de baja comercialización. Comercializar que si aquí no se tiene nada planificado turísticamente. El país no lo tiene planificado turísticamente. De hecho, si ustedes se dan cuenta, existe un ministerio que se llama de industria, comercio y al final le pegan turismo. No existe, desde el gobierno central, no está planificada una política seria de turismo. Cuando los gobiernos, tanto regionales, locales como nacionales, pretenden que el turismo sea la meca, que reemplace al petróleo y cosas de esas, ¿no? Es lo que damos. Pero no existe una planificación como tal. Nosotros, si nos damos cuenta en todo lo que ha hecho la alcaldía y lo que trata de hacer la gobernación y todo, todos los proyectos están basados en la promoción. En promoción. En ir a contar el cuento, pero nadie tiene planificado nada. ¿Qué vamos a vender si no se tiene una base concreta de lo que queremos hacer? Entonces, ustedes... Ese yo lo pondría como principal. Después de Árbol de Problemas, ahí el letrero igual de grande, planificación. Y de ahí para abajo comienzan a desglosar las cosas. Y ustedes van a hacer mesas, ustedes van a hacer mesas de trabajo para que se organice y definan eso. Porque son ustedes los que entran a definir que, de acuerdo a lo que está diciendo el necedor... Es una ventaja muy grande. Que eso ya se le dijo a la alcaldía, al nuevo alcalde y al nuevo gobernador, muy, muy explícito. Aquí nadie sabe para dónde apunta. Nadie sabe para... Todo el cabo, digamos, para un lado, para otro, pero eso es una sola tropeciadera. Necesitamos un norte. Y nuestro norte que es, dígame, venda turismo de naturaleza, venda turismo de tragos, venda turismo de tragos, pero dígame algo. Ya por lo menos las entidades, lo que es gobernación es, estamos en esas. En encontrar un objetivo, vamos a vender turismo de naturaleza. Ese es nuestro norte. Eso es lo que nos falta a nosotros. Un norte. ¿A dónde vamos a llegar? No, a traer gente. ¿Para qué? Traer y atender gente. Sí. Pero no tenemos cómo. ¿Qué vamos a ofrecerle ni qué vamos a hacerle? Por eso es que ustedes son los que se organizan y entran a mirar qué paquetes o qué le van a ofrecer al turista. O sea, qué es lo que ustedes tienen. Y ahí es donde vienen las alianzas, buscar proveedores. Los proveedores están en comunidades. O sea, ¿con qué servicios usted va a atender al cliente que es el turista? ¿Listo? Entonces, esto lo estás haciendo, lo haces como desde adentro, una auto-evaluación. Exactamente. Porque a mí, por ejemplo, no sé, a mí me parece que desconocimiento de los sitios turísticos en el Amazonas por parte de los prestadores a mí no me parece. Cada uno trabaja los productos que, o sea, cada uno está trabajando lo que ellos quieren manejar. Sí, entonces yo no sé ahí si eso. Y lo que sí me parece duro ahorita es esa baja atractividad. El destino es uno de los primeros en temas de que la gente viene aquí una vez y no nos vuelve. Bueno, porque lo ponen como yo ya fui y fui por ir, como por poner la bandera de que yo ya fui. Pero es muy poco el público que realmente repite el destino a Amazonas. Y tenemos una baja tasa de retorno y además una baja tasa de estacionalidad. Es decir, la gente viene acá y la permaneciación de cuatro a cinco días, teniendo en cuenta que pierden el día de llegada y el día de ida. Entonces es también ver cómo... Pero eso tenemos que... Sí, claro. Esto ustedes lo van a modificar. Claro, esto es como un ejercicio para que ustedes vayan teniendo claro. No, ustedes... Los cogerentes de alcaldía y de gobernación, entre todos, la encontramos, estudiamos lo que realmente... Exactamente. Esto no es... O sea, esto como Cámara de Comercio les está presentando lo que de pronto identifica, pero recuerden lo que les dije desde el principio. Ustedes son los que arman el clúster de acuerdo a las necesidades. Exactamente. Ustedes son los que conocen a fondo cuál es el problema que han identificado para que llegue el turista. Cuál es el problema de las alianzas. Cuál es el problema de proveedores. Y eso es lo que ustedes... Perdón, ¿cómo gremios se van a reunir para que puedan definir y identificar? No, si nosotros los vamos a presentar a una convocatoria es porque estamos identificando esto y esto es lo que tenemos que solucionar. Este es un ejemplo, señores. Este es como una guía para que ustedes vayan visualizando qué deben tener en cuenta o qué les puede afectar de acuerdo al árbol de problemas de lo que nosotros como Cámara de Comercio hemos podido mirar. Pero puede ser que nosotros veamos algo y digan no, eso ya no aplica o no lo tengo o usted no está pendiente tal cosa y vamos a incluirlo. ¿Es correcto? Sí. Ok.